Su velo extiende ya, el alba que esperé, apaga la vela, ven conmigo y besaré. En la lucha secreta, juntos los dos, a la luz violeta, mirándonos, sientes y siento, la música del viento arrullándonos. Estoy segura y así, sin miedo y sin inquietud, estar contigo es lo que elegir, eres tú, solo puedes ser tú. Al despertar el sol, hay algo especial, y es que ocurrió el milagro del amor.